El alumno es el eje principal del aprendizaje y es el protagonista. El maestro, en este caso, el profesor, lo que hace es ofrecerle esas experiencias para jugar, para aprender y para pasárselo bien. Los alumnos, de esta manera, aprenden a trabajar de forma colaborativa, saben que la función de todos es muy importante, les ayudas a investigar, aprenden habilidades de comunicación, porque al sacarles de la clase, hay veces que les sacas de la clase y otras no, lo que hacen es que tienen que comunicarse con el resto de personas y entonces, así haces un desarrollo integral del alumno. Es mucho más sencillo que si llega el profesor en un momento dado, te hace una pregunta abierta en el aula y tú no sabes la respuesta y el alumno se queda bloqueado. De esta manera, se prepara como un juego, vamos a buscar o vamos a crear entre todos la pirámide de la alimentación y vamos a ir a la cocina y a pedir fruta y a pedir pan y vamos a crearla entre todos. Hoy en día no existe esa presión, los alumnos tienen que aprender a leer en tercero de educación infantil o aprender a sumar o hasta tal número, pero no existe esa presión, pero por otro lado, con esta metodología, con esta forma de trabajo, son los alumnos al final los que van pidiendo más, van avanzando más y sin darte cuenta, pues aprenden a leer, casi hoy aprenden a leer antes, si me apuras, y aprenden los números antes porque realmente lo que aprenden es el concepto y comprenden realmente lo que a leer, a escribir, el sentido de la lectura, de los números, de las ciencias, y antes lo que hacían era memorizar y eso también te permite al final el profesor conocer a todos los alumnos desde todas las dimensiones como persona completa, no solo en un aspecto de conoce estos contenidos, no conoce estos contenidos, sino que se realiza otro tipo de relación, que sea un profesor-alumno más cercana, con más comunicación, de más confianza, que eso hace que el alumno y el profesor estén más relajados, estén más a gusto y entonces el aprendizaje fluya.